Vamos a hablar del mecanismo de la fosforilación oxidativa. Nos situamos al nivel de la mitocondria. En concreto vamos a hablar de la cadena transportadora de electrones que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. A continuación hablaremos de los procesos óxido-reductores a través de los complejos mitocondriales para finalmente reducir el oxígeno a agua con el objetivo final de producir ATP. También vamos a explicar el funcionamiento de los complejos que forman la cadena transportadora de electrones detallando cada vez cómo se mueven los electrones según lo que se llama el potencial redox. Complejo 1. NADH deshidrogenasa. Se compone de FMN, proteínas ferrosulfuradas y ubiquinona. NADH se acerca al complejo 1. El FMN acepta dos electrones del NADH. Este último pasa en forma oxidada a NAD+. A continuación, estos dos electrones serán captados de uno en uno por los centros ferrosulfurados y se lo darán a la ubiquinona, la cual pasa a una forma reducida, QH2, que toma el nombre de ubiquinol. Lo que es importante entender es que el desplazamiento de los electrones está permitido gracias a la diferencia de potencial redox entre los transportadores. Los electrones van de menos electronegativos a más electronegativos. En el caso del complejo 1 tenemos NADH, FMN, centros ferrosulfurados y Q. Al pasar estos dos electrones por el complejo 1 van a generar una traslocación de cuatro protones al espacio intermembrana. Complejo 2 Succinato deshidrogenasa Se compone de FAD, proteínas ferrosulfuradas y ubiquinona. El succinato se acerca al complejo 2. El FAD acepta dos electrones del succinato y este último pasa en forma de fumarato. El FAD, recuperando los dos protones, se reduce a FADH2. Estos dos electrones son cogidos por los centros ferrosulfurados de un en uno y estos los pasan a la ubiquinona que pasa a QH2. Como en el complejo anterior, gracias al potencial redox, los electrones siguen el camino de menos a más electronegativo. Es relevante decir que en este complejo no hay bombeo de protones. Complejo 3 Ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa Se compone de citocromos B, citocromos C, proteínas ferrosulfuradas y ubiquinonas. Llega un ubiquinol que puede venir tanto del complejo 1 como del complejo 2 y se oxida en el complejo 3, liberando dos electrones. El ubiquinol C dos electrones. Uno va al citocromo C y el otro va a una ubiquinona que está en el citocromo B. El citocromo C reducido se va al complejo 4. El proceso se repite hasta que la ubiquinona del citocromo B queda reducida y se sale. Durante este proceso se logran transportar otros cuatro protones al espacio intermembrana. Los citocromos C transfieren los electrones desde el complejo 3 al complejo 4. Complejo 4 Citocromo oxidasa Se compone de grupos hemo alfa, alfa 3, cobre A, cobre B, citocromos C, subunidad 1, 2 y 3. A este complejo llegan cuatro citocromos C del espacio intermembrana, con un electrón cada uno, de los procesos anteriores. Se pegan a la subunidad 2, donde se sueltan estos electrones que son captados por los dos iones del cobre A. El grupo hemo alfa es más electronegativo que cobre A, por lo que recupera los cuatro electrones de uno en uno y los lleva al centro binuclear grupo hemo alfa 3, cobre B, para que después lleguen hasta el oxígeno. El oxígeno va a recuperar cuatro protones provenientes de la matriz, además de los cuatro electrones, formando así dos moléculas de agua. Este proceso corresponde a una reducción completa del oxígeno en agua. El complejo bombea cuatro protones al espacio intermembrana. Podemos decir, para concluir, que por cada NADH que cede dos electrones, hay diez protones que pasan al espacio intermembrana. Es un proceso muy favorable en cuanto a la energía que implica, es decir, exergónica. El objetivo final es que este gradiente de protones creado permita activar la ATP sintasa para producir ATP. ¡Gracias por ver el video!